Yo que fui del amor a mi de paso, yo que fui mariposa de mis flores Hoy siento la calma de mis trazos, de aquellos mis ocasionos, de aquellos mis amores Ni que me en mis lágrimas me andaron, mas hoy siento la calma y el sosiego Perdona mi targanta, te lo ruego, perdona el análogo que otro crece el corazón Ay, a usted que sea su triunfa, mi palestra triunfa, a mi monotora con la paz Que no lo siento, 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 no lo siento Me muera de luz ni llanto, ni luz ni toni nada más, ay, junto a mi cruz, pa' que no quiero más Solo es tu corazón y recuerda mi amor, una lágrima y hiela caer por última vez, y en silencio estás una plegaria, y por Dios, olvídame después.